¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar ganarle un auto, ganarle varios, pero el próximo capítulo está llena de apuestas de vehículos, que está circulado, chicos. Se juega eso. Auto modelista, que lo vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando, pero no solo eso. Vamos a ver qué podemos subir. Tengo muchos clásicos nuevos que me compré por Ebay, y muchos clásicos que no me compré. Y el próximo juego que voy a traer es D1. El Pro Special Grand Prix Series. Es un juego de drift del campeonato de uno, que es el campeonato de drift de todos los años y ahora. Se llama Fórmula Drift. Cambió de nombre, pero es un campeonato de drift que los locos de Japón a hacer. Se tunean unas máquinas a 200, 500 grados de fuerza y empiezan a hacer drift por unos sitios más jóvenes del mundo, como Suzuka. Tuzukua, Suzuka Circuit. Tenemos muchos... También Autopolis. Tenemos muchos circuitos. Y bueno, chicos. Terminamos. Nuestro especial 4500. Ya les mandé saludos a todos. Los que me piden saludos muy tarde. Lo siento por ustedes, pero les mando un saludo también. Les mando un saludo a todos los que me pidieron saludos, a los que no. Chao. Así que hasta el próximo video, amigos. Adiós.